Tu sabes que eres el viento, el norte de mi canción Y que eres la brújula que va guiando mi corazón Tu sabes que son tus ojos, una luz que me ilumina Y que eres el río donde tus aguas me dan la vida Y que fue tu amor el que me dio las aguas de su amor Y que luna y río, luz de mi destino Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Navegaré tus ansias, me beberé tus besos Recorreré como los mares tus arenas Navegaré tormentas para llegar ya al alma Recorreré la curva estrecha de tus ansias Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Tú sabes que son tus flores las que me dan alegría Son tus flores bellas las que perfuman mis días Tú sabes que es en tu vientre donde encuentro invierno el cielo Y que es en tu cielo donde revientan mis besos Y que fue tu amor el que me dio las aguas de su amor Y que luna y río, luz de mi destino Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Navegaré tus ansias, me beberé tus besos Recorreré como los mares tus arenas Navegaré tormentas para llegar ya al alma Recorreré la curva estrecha de tus ansias Y si el tiempo me da el tiempo de curarte las heridas Seré el aire que respires Y la brújula, la estrella que te guíe el corazón Cuéntame de tu boca y de tu amor Ay de tu amor, y de tu amor Dámelo, dámelo Ay de tu amor, tu corazón Dame de tu boca, y de tu amor Yo quiero Y de tu amor, y de tu amor Pa' recorrer la curva estrecha de tus ansias Dame de tu boca, ay de tu amor Y de tu amor, tu amor, tu amor Navegaré tus ansias, me beberé tus besos Recorreré como los mares tus arenas Navegaré tormentas para llegar ya al alma Recorreré la curva estrecha de tus ansias Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Música 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 Música